hola brujis bienvenidos a mi canal yo soy Viri Boa y pues bueno me da mucho gusto verlos por acá nuevamente en un interactivo más pues bueno ya estamos acabando el mes de febrero de 2024 yo no sé en qué momento veas esto yo sé que esté interactivo lo vas a ver en el momento adecuado para ti sea cual sea o sea recuerden que el tiempo o sea el tiempo es una cosa sonrisa porque solamente nos sirve a nosotros los humanos pero el tiempo en realidad como que no existen o sea como que el pasado futuro presente están sucediendo al mismo tiempo y siento que el mejor ejemplo que describe eso es justamente cuando no sé yo grabo un interactivo en mi presente pero ustedes lo van a ver en mi futuro y cuando ustedes lo vean fue el pasado para mí o sea no sé no sé si me entendí pero bueno estaba ya debrayando este bueno en esta ocasión voy a hacer el mensaje del universo y voy a utilizar ahora varios oráculos acabo de comprar unos oráculos que me llamaron mucho la atención y lo poco que los he usado porque llevo apenas como una semana con ellos me han gustado mucho siento que hice una muy buena elección yo no soy mucho de comprar así muchos tarot son muchos oráculos este y ahora que compré estos o sea como que dije ah no conecté o sea si me gustó como la conexión que tuvimos este y bueno tú concéntrate como en ese mensaje que sientes que necesitas o sea como que solamente enfócate en eso en recibir lo que necesitas saber en este momento de acuerdo a la situación que estés viviendo sea cual sea te voy a decir cuáles son las opciones esta es el jaspe blanco esta es la piedra turquesa ahí creo que la estaba poniendo como está por acá perdón esta es la turquesa y esta es la piedra amazonita que luego no me acuerdo cómo se llama en estos en otros interactivos le he puesto y luego en el momento no me acuerdo y le invento nombres pero bueno ahora sí sí se llama amazonita tú enfócate mientras tanto pues bueno yo como en todos mis interactivos este pues voy a mencionar no voy a dejar de hablar del tema de palestina para que no nos olvidemos de lo que está pasando en desde un sentido espiritual si todos estamos creando esta realidad porque no crear una realidad en donde no existan abusos donde no existan guerras donde no existan todos estos problemas humanos digo es complicado pero podemos enfocarnos este con esta conciencia que tenemos en ayudarnos los unos a los otros en lugar de destruirnos los unos a los otros ojalá ojalá este como humanidad cada cada uno de nosotros podamos dar ese salto de de tener mayor conciencia nadie somos perfectos o sea yo también soy consciente de que todos tenemos que lidiar con las sombras y luces que todo que cada uno de nosotros tenemos no hay un solo ser en este mundo que sea enteramente bueno o que sea perfecto porque para eso venimos a este mundo bueno eso es lo que yo pienso no quiere decir que sea la verdad absoluta pero mientras más conscientes de ambos de nuestras sombras creo que menos podemos dañar a los que están o sea nuestros seres cercanos no entonces también creo que sé ese trabajo de sombra es reconocer quiénes somos ver que podemos mejorar y lidiar también con esas sombras y evitar dañar a personas externas a nosotros no bueno eso es lo que yo pienso ojalá que esta reflexión le sirva de algo no tampoco estoy a favor de buscar la perfección o de buscar ser así los salvadores del mundo en el sentido de a yo soy la persona más buena del mundo no y ni siquiera yo me siento la persona más buena del mundo siento que tengo muy buenas intenciones y que si me esfuerzo por ayudar y hacer el bien pero yo sé que no soy perfecta sé que tengo también partes negativas sé que no sé yo les puedo decir de mí he hablado mal de gente he estado en chismes este o sea a lo mejor de niña quizá he robado seguramente de niña en alguna tienda pero bueno yo de una manera consciente trato de no aprovecharme de nadie de no ser de no hablar mal de nadie también les digo he hablado mal de personas cercanas a mí pero ya eso es algo que como que yo haciendo como esa introspección como que digo no 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 voy a hacerlo no o sea pero bueno también siento que es algo súper humano este aquí nadie es les digo nadie de los que estamos en este en este planeta nadie es perfecto nadie es enteramente bueno pero cada quien si tenemos que hacer los responsables de nuestras luzes y de nuestras sombras y ya es lo único que les quiero decir de eso y en un momento comienzo esta lectura hola bienvenidos a los brujis que eligieron esta primera opción que es el jaspe blanco voy a dejar tu piedrita aquí en este gatito que me ayuda a sostenerlo es que estoy tratando de ver en la cámara si se ve bien si se ve bien pues vamos a ver qué mensaje tiene el universo para ti qué es eso que necesitas saber les digo que ahora sí saqué un montón de oráculos para hacer esta lectura espero que les guste espero que que los mensajes sean lo que necesita necesitaban en este momento escuchar primero voy a sacar una carta de los arcanos mayores para pues si ver un poco como la energía general de este mensaje que es lo primordial vamos a sacar una cartita lo voy a hacer con el péndulo fíjense o sea esta nada más esta la voy a sacar con el péndulo y las demás y las voy a sacar dividiendo las cartas a ver el arcano mayor que les quiera dar un mensaje a ustedes es este hay es el mago hermosa hermoso mensaje porque esto siento que habla mucho de el poder que ustedes tienen como de creer en ustedes de que ustedes son como los magos de o sea su mente es magia entonces también mucho de los pensamientos que ustedes tienen son como el motor que puede hacer realidad o no aquello que ustedes deseen siento que también el mago siempre nos habla mucho como de nuestro potencial no de si tú actúas de si tú haces las cosas pueden lograrse y realizarse porque es como de tú eres el mago de tu propia vida y cuentas con todos los elementos a tu alrededor con todas las herramientas para poder accionar y alcanzar lo que tú deseas o sea lo que el universo también te quiere decir es que confíes en tus capacidades y también que cuides mucho tus pensamientos y por ahí estás teniendo como pensamientos pesimistas o que te hacen creer que no eres bueno para lo que buscas o lo que sea es de cuida mucho tus pensamientos porque tus pensamientos se transforman en acción se transforman en la realidad y bueno me encanta porque tenemos también aquí el planeta mercurio que desde una perspectiva astrológica mercurio es el planeta relacionado con la comunicación también con la palabra con la manera en que nos relacionamos entonces también quizá esto tenga que ver con la manera en que es lo que dices hacia afuera cuáles son las palabras que utilizas por eso te digo ten cuidado también con las palabras que expresas por ejemplo en ese sentido muchas veces a veces decimos no tengo dinero o soy pobre y a veces lo diremos de broma pero el universo está escuchando entonces cada vez que tú haces ese tipo de afirmaciones negativas sobre tu realidad y sobre tú mismo simplemente estás reafirmándole al universo pues bueno dices que no tienes dinero pues bueno pues vas a seguir sin dinero entonces hay que cuidar mucho la manera en que decimos cómo expresamos cuando no tenemos algo no digo porque tampoco es que sea una mentira que no que no tengamos dinero o lo que sea pero hay que saber quizá decirlo como decir bueno en este momento mis prioridades son otras y por eso no voy a comprar esto en lugar de decir no voy a comprar esto porque no tengo dinero cambiarlo por de no voy a comprar esto porque en este momento mis prioridades son otras este o porque prefiero gastar mis recursos y mi energía en otras cosas que son más indispensables para mí o sea no sé hay que hay que observar mucho eso ahora vamos a ver con estas cartitas que no sé qué más nos quieren decir a ver aquí dos más yo siento que esta es una tirada o sea como que el mensaje del universo te está hablando mucho como de un tema de realización o sea como eso no como que tú tienes esta capacidad de crear ese esa realidad prosperidad próspera que estás buscando o sea porque realmente hay como un potencial y es muy importante que tú como que siempre hables o sea que tu palabra siempre sea desde el corazón no desde la desde como lo más genuino y de lo más puro que es como de qué es lo que sientes no siento que eres una persona que como que la compasión que muestras hacia afuera también tienes que como que traerla hacia ti quizá también que este en este tarot el cuatro de copas se llama lujos no entonces aquí siento que habla mucho de que te enfoques o sea quizá ser o sea quizá lo material realmente no es lo importante lo material simplemente es una herramienta o es un recurso o es una ayuda pero no es lo importante entonces los lujos no están en tener un carro en tener una casa en tener este objetos materiales en tener el último teléfono los lujos es como una reflexión de los lujos son en realidad que son esas cosas que vives en tu día a día que te hacen sentir bien por ejemplo no es tener una casa es tener un espacio habitable donde haya calma donde haya paz no el lujo no es tener un coche no quizá es tener un medio de transporte que te ayude a llegar a los lugares o acercarte a la gente que quieres o sea no sé es como cambiar como el enfoque este de lo material porque siento que lo material eso es algo que tú puedes como tener o sea te sale aquí la reina de oros o sea que eres como una persona quizá que sabe como gestionar muy bien sus recursos pero simplemente es cambiar como un enfoque el enfoque que tienes y está yo siento que también esta carta es el tres de bastos y dice virtud siento que eres una persona con muchas virtudes o sea y que esto tienes que enfocarte mucho en tus virtudes y no en tus defectos nuevamente con esta carta del mago es como este esta cuestión de tus pensamientos se enfocan más en tus virtudes o en tus defectos obviamente siempre tenemos que ser conscientes de nuestros defectos y no decir ay no yo no tengo ninguno pero no darles como más peso no siento que aquí si tú empiezas a enfocarte más en lo que sabes hacer en lo que si haces bien en cuáles son tus potenciales siento que eso justo es lo que tienes como que iluminar por el sol que está acá y ahí es en donde vas a encontrar como el bienestar o el equilibrio el balance que quizá estás buscando en tu vida ahora voy a sacar unas cartitas de aquí vamos a ver qué te dice este es el oráculo de las siete energías voy a sacar dos cartas de este oráculo y voy a sacar dos cartas de cada oráculo a ver este lo pongo acá vamos a ver qué te dice este sanar el corazón tiene tierna caricia voy a decirte los mensajes de estos oráculos y luego saco las demás cartas de los oráculos pero ve nuevamente como el tema del corazón es algo muy importante para ti o sea como hacer las cosas desde el corazón también esta tierna caricia nuevamente habla como de los vínculos que estableces con la gente mira la carta de sanar el corazón lo que nos habla es como de la sanación de soltar cosas del pasado quizá también sabes que me da esta cuestión como de a veces sentimos que las personas que nos lastiman son con las que convivimos pero a veces la persona que más nos puede lastimar somos nosotros mismos con las palabras que nos decimos no entonces es como muy importante que también cuides cuáles son esas palabras o sea no te maltrates no te insultes o sea trátate con cariño no sana ese corazón también como desde el tipo de relación que tienes contigo misma también esta carta habla mucho como de romper cualquier tipo de conexión o relación en donde no haya un balance entre el dar y recibir o sea realmente creo que sí para ti es muy importante como como ver en donde estás poniendo tu corazón donde pones tus emociones a qué le dedicas tiempo no sabes también si alguien te hizo daño es lo mejor es ignorar eso o sea no darle más tiempo del que ya le dedicaste porque las heridas o sea pueden sanar en medida de que nosotros nos enfoquemos como en las cosas que son positivas y esta carta de la tierna caricia que me encanta ver estos hermosos elefantes que están acá o sea justamente también es como sabes para ti como es es un mensaje como muy fuerte que habla de la compasión pero la compasión hacia ti mismo o sea primero es eso tienes que ser compasivo contigo mismo tratarte acariciarte a ti mismo para que así te des cuenta de que nadie nadie del exterior tiene por qué maltratarte por qué insultarte por qué hacer cosas que no son positivas para ti también siento que es eso como que como que nutras mucho tus vínculos tus relaciones nutras mucho como tu entorno y muy importante que trabajes mucho la autocompasión o sea que también dejes de buscar ese perfeccionismo en donde todo tiene que ser así exacto como tú lo imaginaste y si no salen las cosas como tú las planeaste entonces ya este te vas a castigar y regañar por no haberlo logrado o sea no es como ser amable pero con todos primero contigo mismo y así también siento que una vez que tú entiendas que las palabras que te dices a ti misma tienen que ser desde el amor desde la compasión y desde el cariño ese es el primer vínculo que hay que sanar para que en tu exterior la gente que te robe te trate de la misma manera que tú te tratas y a ver vamos a sacar estas cartitas ahora estos son unas un oráculo de los animales de poder no me acuerdo cómo se llama este oráculo creo que sí se llama así este pero me encantó vamos a ver qué animalitos te salen para reforzar este mensaje del universo que necesitas escuchar ahora mira hermoso te sale el búho ese es mi animal favorito bueno uno de mis animales favoritos tengo un búho tatuado dice magia escucha saber la verdad porque tú puedes abre tu visión interior y tú puedes puedes ver a través de la decepción deja el pasado atrás y hace espacio para una mejor vida elévate la magia y la sabiduría son tu despertar y vamos a ver otra cartita de otro animalito o sea eso es como algo que debes como de saber no o sea también siento que tú posees como esa sabiduría despega tus alas observa que eso ya está dentro de ti y este es el mapache dice es el y es el inventor deciden que es lo decide que es lo que realmente quieres tú tú tienes la capacidad para aclamarlo evita ser evita hacer trampas y practica la integridad tienes muchos roles y puedes adaptarte a ellos o sea siento que nuevamente esto habla como de la capacidad que tú tienes como de todas estas herramientas están disponibles para ti las puedes usar a tu beneficio simplemente tienes que os aquí como que un consejo es que siempre seas íntegro siento que también eso tiene que ver con que siempre actúes desde el corazón sin tratar de sacar ventaja o provecho de las demás personas ahora vamos a ver esta carta estas cartitas son las de se me olvidó el nombre pero es un oráculo muy bonito de rasouli se llaman creo que las cartas de sumi suri ay no sé es como una filosofía como árabe no no quiero estar inventando pero algo así es o sea apenas lo descubrí y me llamó mucho la atención y me encantaron los mensajes que tienen estas cartas si les interesa se llama rasouli el autor de este oráculo de hecho tengo dos este y el de este que es el journey of love a ver vamos a ver esta palabra les digo que me ha salido en otros interactivos y siempre se me olvida pero ya busqué ya busqué el significado no lo sabía y ahora ya lo busqué primero tenemos esta carta que se llama regalo de libertad y dice rompe rompe cualquier como o aléjate de todo lo que te limita de todo lo que te tiene como atrapado no o sea y siento que es eso pueden ser eso tus mismos pensamientos de hecho creo que lo principal que siempre tenemos que trabajar son nuestros pensamientos porque esos son los que siempre nos encadenan como a ciertas dinámicas o patrones que nos hacen repetir y repetir la misma senda y una y otra vez no entonces esto siento que tiene mucho que ver con estos pensamientos que tú tienes sobre todo sobre ti no y esta es la carta que dice fine wine es wine ya ya encontré que era era significa lamento entonces es como lamento agradable y esto es anhelar el portal hacia la plenitud siento que esto habla mucho como de cambiar el enfoque de de los lamentos hacia el anhelo enfocarte en eso que tú anhelas desde una energía como positiva desde una energía de liberarte de todos estos pensamientos que te están obstruyendo porque de verdad para ti el tema de los pensamientos las palabras y la comunicación es como lo central el mensaje central del universo de lo que tienes que trabajar en este momento o lo que necesitas como entender para trascender cualquier situación en la que estés atorada en este momento ahora voy a sacar esta es una cartita final que trae como un mensajito este un mensaje que así muy directo que te ayude a esta situación que estás atravesando o este mensaje para cerrar este mensaje del universo a ver es este mira el amor incondicional te digo nuevamente o sea el tema del amor del corazón es muy latente en ti pensamientos y corazón también sabes que siento que el universo te dice alinea o sea como que la razón la razón y el corazón no tienen que ser algo separados trabaja en conjunto que no estén como en constante conflicto alinea tu mente con tu corazón y siento que que cuando estén en sintonía y equilibrados ahí es en donde está todo el potencial esta carta dice amor incondicional mi corazón está libre del resentimiento hacia otras personas o hacia otros abro los ojos de mi corazón y descubro la luz y la belleza en cada ser estoy consciente de que el sufrimiento puede causar dolor y tristeza veo al a un al niño puro o veo o lo puedo traducir como de veo la esencia pura de cada persona y practico el perdón o sea aquí es muy curioso porque el amor incondicional también habla como de de entender que que podemos o sea amarnos los unos a los otros pese a las circunstancias que estamos atravesando o sea al final les digo no todos somos uno o sea venimos como de la misma fuente de la misma energía y quizá haya gente que se nos atraviesa en el camino que nos lastima pero aunque sea difícil porque no siempre es fácil estar perdonando a la gente y más si nos hicieron algo muy fuerte primero creo que es perdonarte a ti por cualquier cosa que hayas permitido que hiciera esa persona porque a veces nos culpamos por lo que permitimos por haber sido unos tontos por haberle creído o por lo que sea y es primero perdónate a ti y vete como una persona pues inocente con un buen corazón y acto dos sobre todo si está en tus posibilidades pues sí tratar de persona perdonar a esa persona quizá no quizá simplemente verlo como de bueno es una persona que está bañada quizá también ha sido lastimada y no quiero enfocar mis resentimientos en eso para no dedicarle como más atención siento que eso es como importante y si no lo puedes perdonar por lo menos ahora pues por lo menos no sé como que alejar todos estos pensamientos o malos deseos o sea como que decir bueno ya no quiero a esa persona en mi vida que le vaya bien pero no quiero saber nada o sea pero siento que también es importante en tu caso no alimentar odio no alimentar emociones negativas porque al final eso es un daño que te perjudica a ti entonces es liberarse de esas emociones y trabajar como más tu corazón enfocar tus pensamientos y palabras en cosas que sean productivas para ti y eso es lo que te va a ayudar a salir de cualquier situación que estés atravesando en este momento así que esta fue la lectura para los brujis de la opción número uno espero que te haya servido si fue así te invito a que te suscribas a mi canal y yo te veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la segunda opción que es la piedra turquesa voy a colocar tu piedrita acá y pues vamos a ver cuál es este mensaje del universo para ti en este momento de tu vida tú simplemente enfócate como en recibir aquello que necesitas saber como consejo o lo que quiera que sea que te ayude a avanzar en tu vida primero voy a sacar una carta que nos hable como de la energía general de este mensaje es un arcano mayor que nos va a hablar de qué energía te está acompañando en este momento o en qué debes de enfocarte en este momento lo voy a sacar con el péndulo de hecho es la primera y es esta es la papisa wow me encanta esta carta nos habla mucho como de del trabajo interior quizá para ti lo más importante en este momento es tu conexión con tu yo superior tu trabajo interior como la conexión con la fuente trabajar como trabajar en la confianza en ti mismo pero a través de la intuición quizá tú eres una persona muy perceptiva de las cosas entonces es creer que eso que tú sientes o que tú ves es real confiar más en tu instinto también siento que habla o sea la papisa también es una carta del silencio de ir hacia adentro de a veces con a veces no se necesitan las palabras para ver más o sea hay que ver más allá de las palabras que se dicen quizá también eres una persona que en este momento está en una fase de crecimiento está como nutriéndose a sí mismo entonces eso es como lo más importante como lo que tienes en el interior y no tanto lo que está sucediendo a tu alrededor quizá justamente a través de lo que tú estás trabajando desde dentro desde dentro de tu corazón se están abriendo las puertas o se están abriendo cominos o se están materializando cosas hacia el exterior ahora vamos a ver con el tarot que dice qué más nos dice este mensaje del universo mira este es el cuatro de espadas que siempre el cuatro de espadas es como ese momento de calma o sea quizá en este momento lo que tú necesitas es poner en calma tus pensamientos como hacer una tregua o sea una tregua con o sea quizá a veces puede ser que quieras tener resoluciones muy rápidas de las cosas también la papisa es una carta estática como de ir más hacia adentro que quizá ahorita las cosas no es tanto que en este momento las cosas hacia afuera se vayan a manifestar siento que está hablando de que ahorita es importante que te enfoques como en estar en el momento de presente calmar como o sea quizá no hay mucha actividad pero ahorita esto es necesario y cualquier situación que estés enfrentando quizá siento que estás como atravesando como un final de un ciclo y y no es un ciclo tempestuoso o sea siento que justamente este ciclo lo tienes que atravesar como más desde una es una cuestión como más interior de estar en calma dentro de ti mismo y sacar como todo el valor o sea como como esta parte valiente que tú tienes como de creer en ti de que tú vas a superar el desafío de que las cosas van fluyendo o sea siento que te enfoques como mucho en eso siento que también quizá esto tenga que ver con trabajar tu abundancia quizá este fin de ciclo que estás atravesando es eso como que se cierra un ciclo que quizá ha sido complicado o vienes de un periodo de inactividad en donde has tenido que mantenerte firme ante las cosas que están en tu vida o sea quizá no se han movido muy rápido como tú esperabas y eso te puede llegar a desesperar pero es como de habla mucho también como de ser paciente ante los cambios los cambios vienen pero vienen quizá de manera como más lenta y también nuevamente con estas copas acá es como como el bienestar emocional es un estado de abundancia o sea eso es como el mensaje que me llega o sea como que si tú tienes como esta este equilibrio emocional es ahí en donde vas a encontrar la abundancia y no dejarte abromar por los desafíos que siempre hay en el exterior o sea siento que es súper importante para ti como mantener este estado como sabes como de estoy bien y si no puedes yo lo que te recomiendo es meditación o no sé si tomes algún tipo de terapia o sea como que trabaja como mucho esa parte porque para ti es primordial en este momento tener una o sea que tus emociones estén equilibradas que no te dejes como agobiar por lo negativo que hay afuera porque eso es como la clave para obtener la abundancia vamos a ver ahora qué dicen estos oráculos de aquí sacaré dos cartas a ver el espacio entre 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 medias y el poder del propósito qué interesante o sea porque esto nos habla mucho como en dónde estás poniendo como tu o sea como tus objetivos a ver el espacio entre medias esto habla de aprender a estar bien mientras te encuentras en el umbral entre lo que fue y lo que será o sea justamente es eso estás en un momento de espera estás terminando un ciclo estás como cerrando algo como para evolucionar y lo único es que es como este es ese es el momento de espera en donde a veces se puede sentir que es eterno y que dices esto cuándo va a tener fin o dónde está el inicio dónde está el fin y es tener como esta paciencia para saber transitar esto las cosas se están cosechando quizá lentamente simplemente confía en ti mantente enfocado tus emociones te digo juegan un papel súper importante también es como este momento como de soltar como viejas cosas de ti empezar a redefinirte y quizá por eso también es como es importante que tengas muy claros cuáles son tus propósitos o sea esto que estás dejando atrás estás te digo como en un momento de quizá de mucha introspección entonces utiliza bien este momento donde quizá no hay tanta actividad como para tener claros cuáles son tus objetivos y dejar atrás esto esto que ya no te funcione y también te digo es súper importante que te mantengas presente te mantengas en el momento presente en el aquí y en el ahora y siento que tú ya tienes como muchas lecciones simplemente utiliza todo ese aprendizaje que ya tienes para para transitar esto o sea ahorita siento que es eso la fortaleza interna que tú tienes la paciencia eso ya lo tienes simplemente utilízalo o sea el universo te dice eso es el momento en el que saques todo esto que ya has aprendido para que tú puedas continuar luego la carta del poder del propósito habla mucho de de que tengas como muy bien identificado que es eso que quieres lograr pero sabes que como siempre estar alineado a quien tú eres ¿no? o sea no puedes como desear o pretender que quieres algo que no tiene nada que ver contigo o sea como que tengas como muy claros quién eres tú para saber a partir de ahí qué es lo que te corresponde y qué es lo que quieres lograr ¿no? por ejemplo qué tipo de personas quieres en tu vida qué tipo de trabajos quieres en tu vida ¿no? o sea tiene mucho que ver con quién tú eres que no olvides eso todo o sea también es como de que empiezas como a cuestionarte si esas cosas que tú deseas es eso están alineados con quien tú eres o las deseas porque el mundo nos dice que todos tenemos que desear tener esta cosa ¿no? o sea obviamente vivimos en un mundo en donde se nos bombardea constantemente sobre lo que queremos en la vida y lo que y lo que significa el éxito y lograr y es como de no deja de lado todo eso apaga como ese como todos esos voces externas y es eso tú tienes esa respuesta por eso es súper importante que veas en tu interior porque es importante que todas estas cosas o sea como que tus propósitos vengan de adentro de ti y no te dejes contaminar por toda la información que hay en el exterior que nos dice oye el camino del éxito es este y síguelo ¿no? no no es el mismo el éxito no es lo mismo para todos de entrada el éxito no significa lo mismo para todos cada quien tiene su propio concepto de qué es el éxito y nadie te puede decir a ti qué es el éxito a tu vida o sea y si alguien lo hace pues empieza como a preguntarte realmente cuestionarte para ti qué es el éxito y construyelo a partir de lo que tú sientes de lo que tú eres de tu esencia por eso una vez que empiezas como a apagar todo el ruido externo y te enfoques más en ti va o sea como que vas a encontrar como un verdadero un verdadero propósito ¿no? y es eso mientras más alineado estés con tu esencia con quien tú eres con tu interior o sea porque yo siento que lo tienes como muy nutrido siento que más fácil va a ser para ti encontrar ese propósito incluso si te estás preguntando cuál es mi propósito ve hacia el interior no busques en el exterior ve hacia ti y construye ese propósito construye como lo que tú quieres para tu vida a partir del entendimiento de quién eres tú y eso ¿no? es importante también eso como el tema de tener el valor para enfrentar las cosas y también como encontrar la abundancia estando como en un momento de paz contigo mismo ahora vamos a ver con los otros oráculos a ver qué más te dicen este este oráculo que es el de Rasouli creo que se llama Sumi Suti no recuerdo el nombre soy súper mala así como para para los para los nombres a ver vamos a ver qué te dice el universo a través de este oráculo ay qué hermosa carta es regreso a a la alegría estamos aquí para experimentar alegría o sea eso tenlo como muy presente ¿no? que haz que tu experiencia sea más placentera en medida de lo posible no le hagas más difícil de lo que ya es o sea este mundo no es algo fácil no para todos al menos hay quienes tienen la facilidad para vivir plácidamente y alegrarse hay quienes no pero si tú eres del grupo de las personas que se le complica ver las cosas buenas del mundo trata como de enfocarte como en hacerlo más placentero y dice eh poder conceal déjame buscar qué es conceal ya perdón conceal power es poder oculto y dice da luz a la maravilla de la revelación o sea siento que incluso como que tú tienes o sea el universo te dice hay algo dentro de ti tú tienes como un poder que está oculto simplemente tienes que ir adentro o sea de verdad tienes que ir dentro de ti ahí está como toda la información lo que tú necesitas lo que quizá hasta este mismo mensaje el universo te dice si ahorita tienes alguna duda sobre cómo enfrentar esto busca dentro de ti la respuesta está ahí o sea se te está señalando que busques ahí adentro tú tienes este poder o sea algo quizá se te va a revelar pero quizá para hacerlo podrías hacer algún tipo de de meditación o sea es eso también como que si no sabes bien cuál es tu propósito como que vayas hacia adentro o sea te habla mucho como de ir hacia adentro de hacer como esta introspección y eso como regresar siempre como a este estado de de disfrute de celebración de de empezar como a disfrutar la vida de celebrar la vida de de recordar que pues también aunque sea complicado pues también hay momentos que son agradables ¿no? enfocarte enfocarse en eso vamos a ver aquí ahora este que nos dicen estos animales de poder este es el colibrí que dice milagros y esta es ay lizard es lagartija ¿no? se me olvidó de repente y dice el colibrí a mí me encanta el colibrí también o sea hace rato salió el búho y dije ah tengo un búho también tengo un colibrí tatuado dice milagros tú eres la alegría tú eres como el aportador de alegría y nuevamente se repite la palabra alegría tú bendices al mundo con su con tu positividad y amor la energía es como que es que su arce es como la la energía la energía se esparce en tus alas brillantes difunde el milagro de la felicidad o sea también aquí sabes como que siento que es muy importante que como que con tu buena energía positiva con este como bienestar o equilibrio emocional que tú tienes o sea como que tú lo lleves hacia o sea lo que has construido hacia adentro como que lo lleves hacia afuera o sea como que compartas ese bienestar esa motivación no sé incluso si no la tienes como que busca dentro de ti y creo que ahorita sí es importante que eso lo proyectes hacia afuera porque también cuando te sientes bien por dentro es más fácil como que las circunstancias a tu alrededor se liberen de la toxicidad que a veces puede haber esta es la carta de la dice regeneración como sobreviviente tú eres imparable no importa qué es lo que lo que pase tú te puedes adaptar abraza tu transformación y colócate como en nuevos caminos tú eres un maestro de la regeneración esto es súper importante porque quizá tú eres una persona que ha atravesado en este plano existencial y en esta encarnación y en esta vida como muchos momentos de como de transformación y tú tienes esta capacidad de regenerarte que quizá no todo mundo tiene o sea hay gente que en esta vida le tocan transitar muchos menos cambios y hay quienes les tocan así todo el tiempo están cambiando pero eso en lugar de verlo como algo negativo siento que este es el momento en el que digas wow yo tengo esa capacidad de atravesar desafíos soy un sobreviviente o sea como que abraza como esa capacidad que tú tienes de regenerarte de transformarte quizá en esta vida a ti te tocó ser una persona en constante transformación y eso en lugar de verlo como algo difícil o que de qué horror me gustaría que mi vida fuera más sencilla quizá eso es lo que tienes que abrazar quizá también ahí viene como el milagro quizá como a estas alturas de la vida yo no sé qué edad tengas así seas joven o la edad que tengas creo que no importa lo que importa es el momento que estás atravesando ahora por algo en este momento te llegó este mensaje porque este es el momento en el que te des cuenta de que tu capacidad de transformación es algo súper valioso para ti y que también todo lo que tú tocas creo que lo transformas o sea siento que también tienes como esa capacidad y que incluso tú puedes ser un maestro para las personas a tu alrededor como para o sea puedes enseñarle a los demás como esa como que le pierden miedo como a transformarse ahora por último voy a sacar este mensaje de o sea como final tú has de ser como un huracán así que que limpia las cosas te limpias a ti mismo te regeneras te transformas te transformas eso es lo que te hace como de cierta manera como invencible por decirlo así ese es tu potencial siento yo vamos a ver qué mensaje te sale mira amor propio atiendo atiendo mis necesidades al escuchar mi corazón mi esencia interior me deja saber qué es lo que es bueno para mí respeto mis límites respondo a los requerimientos de mi cuerpo y de mi alma entonces empiezo entonces así aprendo a amarme a mí mismo o sea qué importante o sea qué bonito mensaje qué importante porque de verdad este es un momento como de enfocarse ir hacia adentro cultivar como ese amor propio cultivar la aceptación hacia ti mismo como el poder de transformación que tú tienes o sea como todo desde el interior o sea realmente para ti lo importante es que vayas mucho hacia el interior y que ahí vas a encontrar esas respuestas y que siempre 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 como que tengas muy presente qué es lo que a ti te hace bien qué es lo que te nutre a ti cuál es el éxito para ti qué es el bienestar para ti y no para los demás porque no es lo mismo o sea quizá tú si es importante que tú a través de tu luz ayudes a otros pero lo primordial es que tú en este momento estés bien y eso es lo que el universo te quiere decir espero que esta lectura te haya ayudado y te haya servido si fue así pues te invito a que te suscribas a mi canal y yo te veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la tercera y última opción que es la piedra amazonita dejo tu piedrita acá y pues vamos a ver cuál es este mensaje que tiene el universo para ti el día de hoy lo que necesitas como entender saber algún consejo para cualquier situación que estés atravesando esto es lo que el universo quiere que sepas hoy primero sacaré una carta de este de los arcanos mayores para ver cuál es la energía que está como presente o en la que te tienes que enfocar ok ok es esta la muerte ok hablamos de las transformaciones de dejar atrás el pasado de la renovación de avanzar o sea pues bueno o sea quizá ahorita es eso ¿no? como la la transformación de de saber que cualquier cosa que esté en este momento saliendo de tu vida es porque es lo mejor para ti y que no tengas miedo o sea simplemente viene una renovación algo muere para dar luz a algo nuevo algo diferente la vida es cíclica no puede mantenerse nada en el mismo lugar ¿no? entonces este es el momento de cambio para bien o para mal y al final del día los cambios pues siempre son positivos como cuando vemos en retrospectiva nos damos cuenta que a veces ese cambio que a veces teníamos mucho que pasara o que en algún momento fue agobiante cuando avanzas en la vida pasan los años o el tiempo te vas dando cuenta por qué tuvo que pasar ese cambio ¿no? y siempre nos ayudan como a entender o a liberarnos de situaciones de de pensamientos de de patrones también vamos a ver qué más te dicen las cartas el papa ok que salen los seis el seis debe de ser como como veo un número importante para ti el número seis que de hecho el seis es un número de equilibrio como siento que habla como de que este cambio que estás atravesando tienes que encontrar el equilibrio entre lo que es el placer y lo que es como lo que tienes que hacer para lograr tus objetivos ¿no? como equilibrio entre entre mente que es las espadas y emociones que son las copas también con el hierofante bueno el papa nos habla como en este sentido como de recordar o establecer como un contacto con la naturaleza también siento que ese equilibrio o sea quizás si en este momento estás en un proceso de transformación muy importante necesitas encontrar ese equilibrio o esa paz y para ello quizás es importante que estés en contacto con la naturaleza porque siento que la naturaleza siempre nos aterriza y nos recuerda que somos humanos o sea como siempre tener los pies sobre la tierra ¿no? como no irnos como a cosas que ya no tienen que ver con nosotros encontrar como el placer en quizá en este desafío que estás enfrentando enfocarte en hacia dónde quieres ir de cosas que te generen como bienestar placer disfrutar con el otro ¿no? y sin olvidar también como de qué es eso que tú o sea que tú quieres lograr esta también es una carta que nos habla como de quizá o sea con el 7 de copas quizá a veces es como tener ilusiones y expectativas está bien pero siempre avanzando con pasos firmes ¿no? o sea como que siempre es importante que sepas cuál es la dirección que quieres para tu vida si en este momento estás confundido porque sí está sucediendo un cambio una transformación y no sabes estás descolocado o te sientes perdido es importante eso que conectes con tu mente corazón que tengas un espacio para conectar con la naturaleza y que dejes como un poco del lado como estas expectativas que no son realistas simplemente que avances también como que siento que te dejes llevar un poco hacia donde te está hacia donde te lleve la corriente siempre y cuando o sea no es así como que te vayas así de ay no que me lleve a donde sea o sea siento que es importante que tú lo único que tienes que hacer en este momento es encontrar como ese equilibrio entre mente corazón estar en contacto con la naturaleza y así las cosas se van a ir alineando vamos a ver qué te dice esto rápido a ver dos cartas mira más allá de lo ordinario y un cuento fantástico un cuento fantástico nos habla muchas veces como de las historias que nos contamos igual es esto como un poco como dejar la fantasía del lado y esta a ver déjame ver qué número es para ver en el librito es la 45 mira más allá de lo ordinario dice la parte de la vida mística confiar en el mundo invisible aún sin entenderlo reconocer que hay cosas que no se pueden saber y por eso siento yo que quizá este cambio de esta transformación no no importa o sea no no te tienes que enfocar a dónde te va a llevar sino te tienes que enfocar quién eres tú en este momento que estás transitando y enfocarte como en tú estar equilibrado en tú estar como bien no no importa te digo no importa o sea es como un misterio deja que deja que o sea las cosas se van a acomodar no importa dónde vas a ir sino quién eres tú cómo te estás cómo esta situación te está transformando no es necesario tampoco que entiendas por qué pasa esto o sea eso no es que de verdad no te no te no importa incluso saber por qué se alejó esa persona por qué no salió como yo quería por qué este no obtuve este puesto o sea eso eso no no es como o sea no pongas el foco en ese tipo de cosas porque son cosas que incluso quizá no no las puedes saber quizá nunca las vas a saber y eso te puede como generar más ansiedad simplemente deja que las cosas avancen las cosas están en movimiento no te enfoques como en las fantasías enfócate en ti en lo que puedes aprender incluso de esta experiencia y en lo que tú puedes cambiar sobre ti en el trabajo que puedes hacer sobre ti en estar en el momento presente y no estar como pensando en el futuro ¿no? esto nos habla como como de te digo como a veces las historias que nos contamos las mentiras que nos decimos como para no sentirnos tan mal ¿no? a veces si estamos aquí estás otra vez en un momento de pérdida a lo mejor como consolación a veces nos llegamos a decir ay no es que esa persona se fue porque está confundida y a lo mejor o a lo mejor echarte tú la culpa de algo que no tienes la culpa o sea y esto es como que trates de ver las cosas como son la única información que tienes es la que es o sea no puedes te digo como empezar a fantasear y empezar como a crear teorías no te enfoques en eso no te va a servir de nada lo que tienes es lo que hay si una persona se alejó de tu vida no creo que ni siquiera importa saber el por qué porque ese ya es tema de esa persona lo único que importa es saber cómo te hizo sentir a ti y si tú quieres ese tipo de relaciones y de vínculos en donde alguien de la nada se desaparece o sea porque eso veo que ya es como muy común y si te pasó algo así o que estabas buscando un trabajo y ya no te dijeron nada o sea cuando se deja como que las cosas se van y dejan una gran incógnita y a veces tratamos como de rebuscar y crear una historia alrededor de eso como para tratar de entender no vale la pena solo importa lo que tú eres lo que tú sientes y hacia dónde quieres ir y tú qué vas a hacer con respecto a esta situación lo demás no te suma busca la verdad de acuerdo a lo que es evidente y no caigas como en estas historias porque si sigues ahí simplemente vas a entrar como en caminos que te van a confundir y no te van a llevar a que tomes como resoluciones ahora vamos a ver con estos estos son los oráculos de los animales de poder o animal animal spirit se llama vamos a ver qué te quieren decir mira este es el lobo este es el encontrador de caminos libera tu pasado y empieza un nuevo camino y esto nuevamente con la muerte es eso dejar atrás cosas que ya no te sirven y avanzar hacia algo nuevo como que si estás en momento de renovación dice tú eres el maestro y ayudas a otros a encontrar su propio camino van a haber retos pero tú pero tu alma es fuerte la perseverancia es un poder secreto tienes tienes un amor que te fortalece o sea siento que esta situación que estás como viviendo te digo mientras la transitas desde este balance interior todo va a estar bien el mensaje es eso que trates de encontrar ese balance interior este es el lince dice el guardador de secretos toma tómate un tiempo fuera del mundo y sé un observador nada puede sacudirte cuando tú confías en tu conocimiento tú ves el secreto de otros y mantienes y lo mantienes en un lugar sagrado en silencio y soledad tú encontrarás la fortaleza o sea también esto es como un mensaje de que quizá esta experiencia te ayude a ver cómo son los demás a entender o sea vas a entender quizá tu situación mientras más en sintonía estés contigo y más confíes en tu interior y en tus fortalezas o sea como que no es de tratar como de te digo como de entender cosas que no tienes o sea que están como fuera de tu entendimiento o fuera de lo que tú necesitas saber sino que confíes como lo que tus ojos ven eso es lo que hay no no hay nada más allá de eso vamos a ver qué te dicen estas estas son las de Rasugli dice energía del amor sostiene el mundo tras los ojos sostiene el mundo tras los ojos los ojos del amor y la otra una vida balanceada nuevamente eso que te digo de encontrar como el balance el amor a través del amor puedes encontrar el bienestar o sea nuevamente no sé por qué ahora en esta lectura en general en cada una de las opciones salió mucho el tema como del balance y del amor o sea quizá estamos atravesando colectivamente un momento en el que es importante recordar que el amor es la base de todo y que estar en sintonía y en balance interior nos ayuda a que a mantenernos como firmes no o sea y eso es súper importante o sea mientras tú estés como en balance contigo mismo es más fácil atravesar los desafíos es más fácil como pues sí encontrar las soluciones y de verdad el amor el amor es súper importante o sea esta lectura realmente fue como un recordatorio de eso y sobre todo saben por qué lo siento de repente no sé si ustedes sienten que estos últimos tiempos están súper agitados o sea con las noticias del mundo o que luego no sé si yo tengo como esa percepción de que de que la gente está como más violenta como que ya tantito le dices algo a alguien y puede reaccionar de maneras muy exageradas como tal cual sacar un arma o golpearte o sea como que siento que ahorita la gente está muy reaccionaria quizá porque estamos viviendo en un momento de mucho estrés y de mucho caos por esta incertidumbre de la economía o del mundo y eso genera como el desbalance en las personas y es como de casi casi de salves a quien pueda y la gente en esos entornos siento que es cuando empieza como a sacar la parte como más fea del humano y por eso quizá por eso este mensaje en general del universo espero que mucha gente pudiera ver esto para que como que entendiera esto o sea como para que recibiera este mensaje como de encontrar este balance interior estar en armonía con uno mismo y siempre siempre para los humanos siempre se nos ha dicho que la energía del amor es lo más importante y el amor no estamos hablando del amor romántico de que es el estar en pareja no eso eso o sea si es importante pero eso es otra cosa es el amor por la vida el amor por por ti mismo el amor por tu persona el amor hacia otros el amor a las cosas que haces el amor a los animales el amor a las plantas el amor a a tu familia o sea sabes como la expresión del amor como ver las cosas hermosas y apostar por ello para de esta manera todo lo que es horrible o sea siento que lo único que puede combatir toda la oscuridad y cosas horribles que estamos atravesando es el amor entonces no sé por eso siento que es importante este mensaje en este momento vamos a ver qué dice este oráculo como mensaje final para ti mira dice libertad me doy cuenta que las heridas crean dudas resentimiento y culpa entonces trabajo por liberar entonces trabajo por liberarme a mí misma de la oscuridad me alejo de los pensamientos negativos y encuentro paz en mi corazón y descubro a un ser de luz dentro de mí o sea qué bonito porque esto es como la reafirmación de lo que acabo de decir como digo nadie podemos como evitar la oscuridad porque es parte también de pues de lo que es o sea sin luz no hay oscuridad sin oscuridad no hay luz es como en este en este plano dual porque aquí es el plano de la dualidad así es sin embargo es como no dejar que la oscuridad nos consuma que eso es lo que a veces siento que nos pasa ¿no? como todos estos sentimientos pues sí que son como más negativos que no está mal sentirlos siento que tiene su propósito pero aquí el propósito es que no te no te dejes como llevar no nos dejemos llevar por por toda esta oscuridad ¿no? o sea que la podamos como tener en balance ¿no? como como sacar provecho incluso de esa oscuridad y la manera en que podemos sacar provecho es que cuando nos damos cuenta de que estamos invadiéndonos de miedo que ese miedo nos impulse a cambiar para mejor que cuando empezamos a sentir culpa perdonarnos decir bueno ok me siento culpable me hago responsable de mis acciones pero me perdono y avanzo cuando empezamos a tener resentimiento es decir bueno ok esta persona me lastimó entender por qué o sea quizá es una manera de empezar a decir ah estoy dándome cuenta de que siento resentimiento porque esta persona tocó estas fibras sensibles pero ya no quiero vivir así entonces perdono y me libero de eso entonces no sé eso es como lo que siento yo que tengo que transmitirles o sea y si es importante que que cada uno de nosotros seamos como esa semillita de luz porque siento que si estamos atravesando o sea nos está tocando vivir en un mundo muy complejo muy incierto lleno de mucha confusión desigualdad y que si cada uno de nosotros logramos como transformarnos llevar la luz y estar en balance siento que podemos ayudar o sea ayudarnos realmente los unos a los otros y pues que esto sea más equilibrado o sea que sea más equilibrada la luz y la oscuridad en este mismo mundo pero bueno espero que este mensaje te haya gustado te haya servido si fue así te invito a que te suscribas a mi canal y te veo en un próximo interactivo